Las autoridades de Costa Rica, en conjunto con la de Estados Unidos, decomisaron hoy al menos 400 kilos de cocaína en el Pacífico. La droga era transportada en una lancha pesquera por dos costarricenses de apellido Gómez y Horlotz y un hondureño de apellido Flores, quienes al ver las autoridades lanzaron el cargamento al agua. Según el Ministerio de Seguridad Pública, la embarcación no tiene bandera y sus documentos pertenecen a otra nave. La droga que ha sido recuperada del agua servirá como evidencia contra los tres detenidos que enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas.